Música Traicionera lo vas a pagar, todo lo malo que has hecho en la vida De los hombres siempre te has burlado, engañera te tengo en la mira Cuando un hombre es berraco y valiente, nunca se le humilla a una mujer Por bonita que seas traicionera, con los hombres tienes que perder Si creíste en la vida tan fácil, pues conmigo tienes que perder En el amor es jamás he rogado, nunca sufro por una mujer En el amor es jamás he rogado, nunca sufro por una mujer Música Si la vida te da desengaños, aprendieras a los hombres a amar Valorar con grandeza el cariño que te brindan con sinceridad Y el amor se logra con franqueza, y muy fácil se pierde también Nunca hieras jamás un cariño, porque a nadie nos gusta perder Conocí tu mentira salvaje, muy a tiempo de ti me aleje Y la goza es mujer traicionera, y hasta nunca traidora mujer Y la goza es mujer traicionera, y hasta nunca traidora mujer Conocí tu mentira salvaje, muy a tiempo de ti me aleje Que la goza es mujer traicionera, y hasta nunca traidora mujer Que la goza es mujer traicionera, y hasta nunca traidora mujer